¿Noc, knock? Creo que ya funcionó. Bueno. Un cafecito y empezamos a rezar. Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho afecto, bienvenidos al Rincón Guadalupano, nuestro espacio de oración. Hoy vamos a rezar los misterios gozosos. Así es que vamos a sacar nuestra arma, el rosario, y vamos a empezar a rezar ya, porque tengo que salir a dar una conferencia en 35, 40 minutos, así es que después del rosario me cambio y salgo a dar una conferencia sobre Sound of Freedom, sonido de libertad. Pero lo nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Amén. Ahora vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas. Recuerden lo que le dijo Jesús a Santa Faustina, que todos los pecados del mundo entero juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Arrepentidos todos decimos, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación. Por todas nuestras intenciones, por todo lo que escriben en comentarios, sus intenciones, sus peticiones, vamos a pedir por cada una de ellas, por nuestras familias, por las benditas almas del purgatorio, por los niños en situación de calle, por los niños que son víctimas de trata, por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel. Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener libertad interior. Por los enfermos, por los que han perdido su trabajo, por los que ya no quieren vivir y que están deprimidos y sufren de ansiedad y se sienten solos. No estamos solos, no estás solo. Dios más uno es un ejército y hay más de uno. Somos una familia guadalupana. Si estás aquí, en este grupo, es por algo. No estás solo, no estamos solos. Somos una familia de miles de personas, miles de personas que se juntan todos los días a rezar el santo rosario por la paz en el mundo, por tus intenciones, por tu familia, por la mía. ¿Por qué más rezamos, familia? Escriban en comentarios, por favor, sus intenciones, sus peticiones. Por la paz en el mundo, por México, por todas las personas que van a estar en esta conferencia, a la cual estaré asistiendo en unos minutos, donde les hablaré de lo que está lleno mi corazón, de la película Sound of Freedom, de la lucha contra la trata, mi testimonio y muchas cosas más. No tengo planeado qué voy a decir, no hay nada escrito, voy a hablar de lo que salga del corazón. Así es que por favor, pidan por mí para que mis palabras sean traducidas en las necesidades de cada persona que va a estar ahí, que va a estar presente en esta conferencia. por la iglesia, por la unidad de todos los cristianos, por la gracia de la humildad, perseverancia, paciencia, prudencia, pureza, castidad. Señor, ayúdanos a convertirnos en los santos que tú quieres que seamos, que para eso tú nos has creado. Te amamos y en ti confiamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio, gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio gozoso, la natividad, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre 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 Pad Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Iesus. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Iesus. Oh, Jesus mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio gozoso. La presentación del Niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos a todos. Jesús, protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Pater noster, cuies in celis, antificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis jodie, dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José ruega por nosotros. San Felipe de Jesús ruega por nosotros. Santa Rita ruega por nosotros. San Agustín ruega por nosotros. Santa Mónica ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros. San Francisco de Asís ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros. San Juan Diego ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Virgen de Guadalupe ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, virgencita del Tepeyac, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento el rosario por medio de las redes sociales. Tú sabes lo que llevamos aquí dentro del corazón. Tú conoces nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Te pido también por todas las personas que van a estar en esta conferencia que voy a dar en unos minutos más. Y te pido que traduzcas mis palabras, todo lo que yo vaya a decir en las necesidades de los corazones de las personas que van a estar presentes en la conferencia que me tocará dar en unos minutos. Pidan por mí, por favor. Yo pido por ustedes todos los días. Los quiero mucho, familia. Dios los bendiga. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios. Demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta comunidad de oración, de este grupo de oración, de esta familia guadalupana que se formó el 22 de marzo del 2020. Ya son varios años los que llevamos rezando el Santo Rosario por la paz en el mundo. Juntos, juntos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes. A seguir remando, a llamar adentro, vamos contra corriente, familia, rezando el Santo Rosario todos los días, lo vamos a necesitar. Todos los días hay que rezarlo. Si queremos ser santos, si queremos llegar al cielo, tenemos que entender que por mérito propio ni a la esquina llegamos. como católicos, tenemos que llevar una vida sacramental, pero de mucha disciplina. Yo recomiendo que vayan a misa todos los días, comulguen todos los días. No hay nada más grande que le puedan regalar a su alma que la Sagrada Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo todos los días. ¿Por qué no? Si es lo más grande, comunión diaria, confesión frecuente, el rezo del Rosario todos los días, meditación, meditación, contemplación, servicio a los demás, leer la Biblia todos los días, palabra viva de Dios, meditarla, pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra viva. Y además, conoces más a Dios. No puedes amar lo que no conoces. Ese es el propósito del ser humano, conocer y amar a Dios. Primera página del Catecismo de la Iglesia Católica. Propósito del ser humano, conocer y amar a Dios. Conocer, amar y servir a Dios. No puedes amar lo que no conoces. Y no puedes servir si no amas. Entonces, tenemos que poner en práctica todas estas enseñanzas. ayuno y penitencia. Y de esa manera, vamos rumbo al cielo, por la gracia de Dios, con su ayuda. Somos instrumentos rotos y desafinados, pero en las manos de Dios, eres el único que puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados como tú y como yo. Hay que abandonarnos en sus manos y hay que dejarlo actuar. Hay que dejarnos. Hay que dejarnos. No te resistas a Dios. No te resistas. Suéltate. Suéltate. Señor, que se haga en mí según tu palabra, según tu voluntad, según tu divina voluntad y empezamos, empezamos. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Vamos, no te resistas a Dios. Si se puede, con Dios todo es posible, sin Él nada. Y no estamos solos. Repito, Dios más uno es un ejército y hay más de uno. Entonces, sigamos como familia rezando los unos por los otros. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva, que viva México, que viva. Buenas noches. Ea.